Música Son las 7 y media de la mañana y he pillado un Uber para que me lleve a Cobalam Beach que es donde empezaremos hoy el recorrido que hoy ya es el último día que estaré por aquí Música 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 Ya he llegado a Cobalam es una playa súper bonita se ve impresionante es como de foto así con las palmeras y con las rocas el mar hoy está bastante picado y rompe súper fuerte contra las rocas y hace un ruido súper súper chulo ya me he mojado los pies y el agua está súper caliente hay diferentes bahías y cada una es como un mundo hay algunas en las que no se puede bañar porque igual son demasiado pequeñas y hay rocas en los lados y así hay un señor que avisa cuando alguien se intenta meter porque para evitar accidentes principalmente la gente que viene aquí vienen a bañarse saltan las olas se cojan los pies se toman fotos me gusta que hay pocas edificaciones prácticamente ninguna y las pocas que hay son bajitas y se camuflan entre las palmeras hay unos pájaros muy chulos los cangrejos cavan agujeritos y se van entrando y saliendo entrando y saliendo están muy graciosos en esta playa las mujeres extranjeras se pueden bañar con traje de baño normal cosa que no pasa en todas las playas de aquí de la isla y también aquí a pie de playa hay una mezquita pequeña pero oye curiosa se ven muchas barquitas de pescadores que ya están volviendo de pescar a mayor parte ya han vuelto pero bueno hay algunos rezagados que todavía que todavía están están volviendo a la playa ahora voy a poner Tuk Tuk camino a Erdayan Island, que es una isla entre ríos. Estoy en una barquita en el río Neyar, que es un río que está ubicado en la zona de Fugunar y Kundosos. Vamos a ver, está lleno de vegetación y así, y en este río, en medio, ha quedado una isla, que es la que vamos a bordear. Hay diferentes canales por los que el chico que lleva la barca se va metiendo y te permite ver diferentes tipos de aves que vienen en la zona. Y el que lleva la barca lleva parando para que podáis verlos tranquilamente y así. Está muy chulo, aparte, o sea, es pura naturaleza. Son árboles, todo es verde, está muy bonito. Hay trozos en los que hay casas y ves a la gente que ha montado como unas escaleras de piedra y se bañan en el río. Hay algunas barquitas, no muchas, en las que hay gente vendiendo cosas. Y puedes comprar directamente desde el agua. Este río está súper cerca del mar y hasta que llega a un punto en el que en el recorrido se ve la playa. Y bueno, también se supone que me dejarán dos minutos para bajar y verla. Y hay una piedra súper chula que tiene forma de elefante. Bueno, he bajado finalmente a la playa, sí se ha podido. Y nada, ahora a mojarme los pies en el mar y otra vez al bote que he reservado comida en un restaurante de aquí detrás que todavía no he desayunado. Entonces voy a hacer un desayuno comida. El mar está increíblemente bravo. Hay unas olas súper grandes. Y nada, en el punto en el que estoy se ve básicamente el mar a un lado y el río al otro. Que está, es muy chulo. Porque en un lado se ve súper bravo y en el otro se ve una paz total y absoluta y contrasta un montón. Al fondo hay cuatro barquitas de pescadores. Pero bueno, lo que más impresiona son las olas, sin duda. Son súper chulas. La arena es completamente amarilla. Por eso le llaman la playa dorada. El viaje en barca ha sido súper chulo. Súper chulo. Y nada, ahora ya voy de regreso a Tribun Room. En función de la hora que llegue, haré algo o iré directamente al aeropuerto porque en seis horas más o menos sale mi avión. ¡Gracias!